Lo que callamos las mujeres. ¡Ya eres lo máximo! Buenos días, habla la licenciada Sofía Atalante. ¿En qué puedo servirle? Maestra Laura, buenos días, dígame. No me diga eso. Voy para allá. Hijo, ¿por qué te sacaron del salón? ¿Te peleaste? ¿Hiciste algo? Alberto, te estoy hablando. ¿Estás sordo o qué? ¿Qué? La directora me llamó. Dime qué pasó. Que tú no me quieres, mamá. Señora Sofía, pase, por favor. Necesito hablar con mi hijo. Está enojado conmigo. Deje que se calme. Al rato hablamos con él. Pásale, por favor. De verdad, ya no sé qué hacer para que Beto se comporte mejor aquí en la escuela. Ya hablé con él, ya lo castigué, lo regañé, pero no sé qué le pasa. Pues no deje de insistir, señora. La educación se basa en la repetición y la insistencia. Si estamos viendo que con Beto no funciona, pues hay que buscarle por otro lado. ¿Pero por dónde? Si hay algún problema en casa que le esté afectando o él tiene algún problema. ¿Por qué no lo lleva con un psicólogo? Tal vez eso lo ayude. Sí, lo voy a platicar con su papá para que busquemos uno, porque además no sé por qué está tan enojado conmigo. Dice que no lo quiero. ¿Lo puede creer? Y ya averiguó por qué se siente así. Algo está fallando en su relación madre-hijo. Debe ser porque estoy trabajando y no puedo estar con él todo el tiempo. Señora, trabajar lo hacemos muchas mamás. No se siente culpable por eso. El asunto es encontrar un equilibrio en todo. Espero que me den noticias de las acciones que están tomando en casa. Pues yo no quiero dar de baja a Beto de la escuela, pero... Pero ya no puedo tolerarle tanta indisciplina y fallas académicas. Comprando. Pues voy a llamarlo para que hablemos con él y para que se lo lleve a su casa, porque está suspendido por dos días. Hijo, me gustaría que me dijeras por qué estás tan enojado conmigo. Tal vez te hice algo y no me di cuenta. ¿Qué pasa, hijo? Alberto, te estoy hablando. ¿Estás sordo? Ya dije que no estoy sordo, mamá. Entonces, ¿por qué estás tan enojado conmigo? Ey, 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 ven para acá. Te estoy hablando. ¿Por qué estás tan enojado conmigo? Ya te dije que porque tú no me quieres, ¿estás sorda? Ey, ey, ey. No me hables así, mi amor. O sea, tranquilízate, por favor. ¿Por qué piensas eso? Porque nunca estás conmigo. Porque no me haces de comer y no me ayudas con las tareas. Hijo, cuando puedo hago todas esas cosas contigo. Pero tú bien sabes que trabajo y mucho. Mi abuelita Chin me dijo que trabajas porque no me quieres, porque te estorbo. Y mi papá también dice eso. ¿Qué hora? ¿Qué hacen aquí estas horas? Ay, Betito, no me digas que otra vez te suspendieron de la escuela. Sí. Oye, ¿me das a comer? Y a mí me va a reventar la cabeza. No la aguanto. A ver, mi hijito. Te voy a servir un poquito de arroz en lo que comemos, ¿sí? Permítame. Mi vida, cuéntame, ¿qué pasó, reina? Como siempre, Leonardo y mi suegra. Pero sobre todo, Leonardo, que ahora sí se está pasando de la raya, mamá. ¿Por qué, hija? No le basta con tratar de humillarme, de rechazarme, de hacerme sentir que ya no me ama. Ahora le está metiendo a Beto en la cabeza que yo no lo quiero. Y todo por mi trabajo. Es un desgraciado, mamá. ¡Un desgraciado! Ay, mi hijita, Yona. Saca esa mina que traes dentro, te vas a enfermar, mi reina. Tú sabes cuánto lo he amado siempre. Y que Beto es mi vida entera. ¿Por qué me lastima de esa forma? No piensa en el daño que le está haciendo a Beto. O sea, si no me quiere que se larguen. Pero que no ponga a mi hijo en mi contra. Eso sí que no, mamá. A ver, ¿cómo está eso, hija? Explícame, no te entiendo nada. Debe ser él. No, es mi clienta. Licenciado Ruiz, buenos días. Sí, sé que quedé en llamarlo. Discúlpeme, por favor. No, es que tuve un imprevisto familiar. Sí, comprendo. Pero si gusta esta misma tarde, puedo pasar a verlo. Está bien. Como usted gusta, espero su llamado. Lo perdí. Acabo de perder a un cliente al que le pude haber dado asesorías en sus tres diferentes empresas. Y todo por las estupideces de Leonardo, mamá. Hijita, pero explícame, ¿cuál es? Te explico. Pero primero te juro que ahora sí me voy a oír, Leonardo. No creo que se pueda, Leonardo. Lo que se te dio, se te dio y ya no hay más. Y no creo que se lo agradezco, licenciado, en verdad. Pero con ese aumento que me dieron, no me alcanza para cubrir los gastos de mi casa. Bien, quizá usted no lo sabe porque es joven y no tiene hijos, pero mantener hijos es un gasto muy grande. Y no lo dudo, Leonardo. Pero tienes que entender que no va a haber más aumento. Yo sé que ahí se puede, licenciado. Haga un esfuerzo. Yo lo necesito mucho, en verdad. No se puede. El restaurante está teniendo muchos gastos. Además, si te doy aumento a ti, todo el mundo va a querer más. Así que mejor, administrate mejor porque no va a haber más dinero. Yo le juro que no le digo a nadie, licenciado. Basta, Leonardo. Mejor ponte a trabajar. Discúlpeme, licenciado, con permiso. Desgraciado, Yupi Millonetas. Sofía, ¿qué haces ahí? Esperándote. ¿Aquí afuera del departamento? Sí, porque no quiero que Beto nos vea discutir. Y porque mi mamá ya se durmió. Ok, esto me suena a pleito. Y la verdad me da mucha flojera, ¿sabes? Tuve un día muy pesado y vengo muerta. Ay, ¿sí? Pues yo también tuve un día espantoso. Y tú tuviste mucho que ver. ¿Yo? A ver, dime lo que tengas que decirme. ¿Cómo te atreves a decirle a mi hijo que no lo quiero? Ah, eso. Pues porque creo que es verdad. ¿Qué te pasa, Leonardo? Tú sabes que lo adoro. No dudo que lo quieras. Pero tanto como adorarlo, no. Si fuera así, le dedicarías más tiempo. Tratarías de ser la mejor madre del mundo. En lugar de estar demostrando lo buena asesora empresarial que te crees que eres. Ya, Sofía, déjame en paz. Quiero descansar. Pues yo quiero que dejes de tratarme así. Quiero que me digas una vez por todas por qué me odias. ¿Por qué te molesta tanto mi trabajo? Yo no te odio. ¿De dónde sacas eso? Y tampoco me molesta tu trabajo. Lo único que me saca de quicio es que no atiendas a mi hijo como debe ser. Sí lo atiendo. Lo llevo a la escuela, lo traigo de regreso. Debo que tenga todo lo necesario para estar bien. Que haya comida. Ya, Sofía, basta. Acepta que no eres la madre que deberías ser. Simplemente porque tu prioridad es tu trabajo y no Beto. Eso es mentira. Entonces, ¿por qué Beto está enojado contigo? ¿Por qué siente que no lo quieres? ¿Sabes por qué? Porque tú y tu mamá se han encargado de convencerlo de eso. Sofía, a ningún niño se le convence de algo así si él mismo no lo siente. Así que mejor pregúntate qué has dejado de hacer tú para que lo crea. Y a mí déjame en paz. Yo tengo suficiente con los desplantes de mi jefe. No, 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 no. No, no, no. Ay, perdón, mamá. Te espantamos el sueño, ¿verdad? El que tiene que pedir perdón es tu marido, no tú. Pedir perdón y reconocer que lo que tiene es miedo. ¿Miedo de qué? De que te llegues a dar cuenta que eres una gran mujer. Por favor, no te creas esa tarugada de que tú tienes la culpa de que tu hijo no te quiere. Tu marido te tiene enganchada en una lucha de poder muy ridícula. Lenta. Buenos días, suegra. Buenos días. ¿No hay nada para desayunar? ¿No hay nada para desayunar? Ahí en la cocina. No esperes que me levante a servirte después de ver cómo tratas a mi hija. Yo le suplico que no se meta en estos asuntos. No, no te preocupes, Gerno, no pienso hacerlo. Solamente estoy pintando una raya entre tú y yo. Yo nada más le recuerdo que esta es mi casa y en cualquier momento puedo pedirle que se vaya. Pues fíjate que no. Esta casa también es de mi hija, porque ella también la paga. ¿Qué no te acuerdas? Y como ella quiere y necesita que yo esté aquí porque soy parte de esta familia, aquí me quedo. Te amo. Y sé que tú me amas a mi Beto. Si no puedo pasar más tiempo contigo es porque trabajo mucho y tú lo sabes. Como también sabes que el tiempo que paso contigo lo paso contenta y tratando de que los dos estemos muy bien. ¿O no? Te amo. Te amo. Señora, no me provoque. Mira, Leonardo, el gusto de compartir todos los días con mi nieto no me lo va a quitar nadie. Y te aviso, por si no te has dado cuenta, yo aquí no estoy de arrimada. En esta casa yo aporto y mucho. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Hago todo el trabajo doméstico sin ningún problema. Hago la comida. Pero sobre todo, cuido a tu hijo, a mi nieto. Lo cuido, estoy con él para que tú y Sofía puedan trabajar. Ah, ya, qué importante se siente. Lo soy, Leonardo, y tú lo sabes muy bien. Buenos días, mamá. Buenos días, mi hijita. Beto, vente a desayunar. Beto, te estoy hablando, hijo. Ya te dije que no estoy sordo. ¿No vas a desayunar? No, lo haré en la oficina. Me gustaría que hablaras con Beto para que entienda que no lo pueden volver a suspender en la escuela. Esa es tu responsabilidad. Porque eres su madre. Y porque te has estado equivocando mucho. Ya te lo había dicho, ¿verdad? Nos vemos en la noche. Para mí está más que claro que para mí lo que está haciendo Leonardo se llama violencia psicológica y emocional. Ay, además, es un desgraciado de primera. Muchas gracias. Ay, mi vida, qué bueno que no tienes gente. Necesito hablar contigo. Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No te asustes. ¿No me invitas un café? Oh, sí, claro. Pepe, Pepe. Un café para mi mamá, por favor. Ay, necesito dinero. Tengo una deuda y la tengo que pagar. Oye, madre, pero te doy una mensualidad y tienes tu pensión y no puedo creer que no te alcance. ¿Y de qué es esa deuda? Mi vida, no tengo por qué darte explicaciones. ¿Me vas a prestar o no? Son tres mil pesos. Tres mil pesos, mamá. No, pues, déjame ver, déjame hacer números. Déjame preguntarle a Sofía cómo andamos con los gastos del mes y te aviso en la noche, ¿sí? Pues, qué mal jefe de familia resulta. ¿Se le tienes que pedir permiso a tu mujer? Ella no cuida a tu hijo. Trabaja y lleva las finanzas. Pues, ¿qué haces tú, mi vida? Mamá, te aviso en la noche. Y, por favor, ten cuidado cómo hablas de mí y de mi trabajo. Está bien. ¿Cómo está mi nieto? Sí, Leonardo. Dinos cómo está tu hijo. Oh, señor, perdón. Buenos días, señora. Buenos días. No, por favor, no te levantes. Tan a gusto que estaban platicando. No gustas nada de tomar. Un cafecito, Leonardo. Y la realidad es esa. Mira, desde hace un tiempo que mi marido y yo no nos entendemos. Nos llevamos mal. ¿Hace cuánto tiempo, Sofía? Como tres años. Más o menos desde que empecé a trabajar. Ay, me da pena contarle todo eso, maestra, pero me preocupa mucho mi hijo y necesito que alguien me oriente sobre qué hacer. Si yo puedo ayudar, por supuesto que lo haré. ¿Por qué cree que vine con usted? Además de pedagoga, sé que tiene la carrera de psicología. Ah, sí, Sofía. Pero dígame, ¿qué le afecta más de todo lo que pasa en su matrimonio? Aparte de que estoy perdiendo a mi marido, que mi hijo crea que no lo quiero. Ayer me lo gritó y lo peor de todo es que su papá es el que le ha estado metiendo todas esas cosas en la cabeza. Él y mi suegra. Ya veo. ¿Él estuvo de acuerdo en que usted trabajara? Tanto como de acuerdo, no. Lo aceptó porque era la única manera de poder comprometernos con un crédito hipotecario para poder comprar el departamento que tenemos y, bueno, salir de algunas deudas que nos estaban ahorcando. ¿Y va bien en su trabajo? Muy bien. Incluso gano más que Leonardo. Lo malo es que ahora él me reprocha que trabaje. Dice que me creo mucho, dice que he descuidado la casa. Y que soy la peor de las madres. ¿Y usted lo cree? No lo sé. A veces sí. Bueno, ¿y qué es lo que espera de su matrimonio? ¿Cómo que? ¿Qué espero? Es que me da la impresión que usted se siente muy lastimada y me atrevo a decir traicionada por su marido. Pues sí, creo que sí. Porque nunca pensé que él algún día iba a sentir que yo me siento superior a él. Creo que eso es lo que le pasa. ¿Y qué es lo que le gustaría que pasara entre su esposo y usted? ¿Cuál cree que sería la solución a todo esto? Que me escuchara. Que Leonardo recordara que somos un equipo. Que recordara que siempre lo he amado. Aunque si he llegado a pensar en el divorcio, la verdad es que no me gustaría. Pues hablé con él. Dígaselo así como me lo acaba de decir. Y sería muy bueno que ambos tomaran una terapia. Mire, tome. En este lugar podrían ayudarlos. ¿Armonía familiar? Llámelos. Y por favor, hágalo lo más pronto posible. Es claro que Beto está siendo muy afectado por sus problemas de pareja. Y la verdad, Sofía, no es justo. Yo lo sé. Gracias, maestra. Bueno, mamita, me dio mucho gusto verte. Nos vemos más tarde, ¿eh? Cuando me deposites en mi cuenta, me avisas. Por favor, hijo, no se te olvide. No, mamá, vete. Diga que yo te aviso en la noche. Oye, quiero ver a mi nieto. Voy a comer mañana. Me parece perfecto. Vete con cuidado. Que sea la última vez que te veo sentado en mi lugar, Leonardo. Me molesta bastante que te pongas en mi silla. Sí, señor, discúlpeme. Pues espero que lo entiendas, porque aparte ya estás bastante mayorcito para estarte repitiendo las cosas. Sí, señor. Señoritas, bienvenidas. Qué gusto tenerlas por aquí. Yo, que soy el dueño, les voy a dar la mejor mesa de este lugar. Es lo menos que puedo hacer por tres bellezas como ustedes. Vamos. Maltrato es la conducta, comportamiento, actitud o manera de ser abusiva que un miembro de la pareja o de la familia provocando incomodidad, dolor físico o emocional, enfermedad o incluso la muerte de la persona que es maltratada. Generalmente se culpa del maltrato a quien lo sufre y esto lo confunde, piensa que hizo algo mal o que es una persona mala y que por eso merece el castigo. Entre otras acciones u omisiones, la violencia psicológica se ejerce al insultar, humillar y devaluar a la víctima, así como al manipular a otros miembros de la familia o a los hijos en contra de esta. Buenas noches. Ey. ¡Mamá, déjamela! ¡Mamá! Ya sabes que no puedes acabarte la caja de galletas en una sentada. Hijo, no sabes cómo me molesta que no me respondas. ¿No me vas a saludar? Alberto, saludos a tu madre. Ah, hola, mamá. ¿Me das de cenar? ¿Cómo? ¿No han cenado? Tu madre no ha regresado del cine y tú no estabas para hacerle cenar a tiempo. ¿O sí? Por favor, no me hables así. ¿Qué haces? Cuando termine de revisar esto hablamos. Mientras damos unas quesadillas, ¿no? Ah, por cierto, mañana va a venir a comer mi mamá. A ver qué se te ocurre prepararle. ¿Mañana? Leonardo, tengo varias citas de trabajo. No voy a estar en la casa. Mejor que venga el domingo, ¿no? No, 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 no puede. Tiene muchas ganas de estar con Beto. ¿No puedes posponer tus citas de trabajo como para pasado mañana? No es fácil. Pues no será fácil, pero justo sí es. Si tu mamá vive aquí, la mía puede venir cuando quiera, ¿no? Si yo convivo con tu mamá todos los días, tú podrías atender a la mía aunque sea un día. La diferencia es que mi mamá nos ayuda en todo y la tuya solamente me critica. Ya llegué, familia. Ay, mi amor, qué bueno que ya estás cenando. Supongo que ya llegó tu mami. Hola, Leonardo. Buenas noches. Hola, mamá. Hola, mi reina. ¿Ya cenaste? Ay, no tengo hambre. Y todavía tengo que hacer unas llamadas para cancelar mis citas de mañana porque vine a comer a mi suegra. ¿Quieres algo de cenar? No, mi hijita. Vengo hasta aquí de palomitas. Así que mañana viene nuestra querida consuegra. ¿Qué? ¿A usted también la molesta? Hija, ¿cómo va todo en el trabajo? Bien, mamá. Estoy a punto de conseguir una firma para asesorarlos y si lo logró, ganaría bastante bien. Ay, mi hija, qué buena. ¿Ya ves cómo prefieres seguir trabajando en lugar de cenar contigo? Bueno, ¿no te cansas de decir sandeces? Leonardo, por favor. ¿Por favor qué? Vas a ganar muy buen dinero, ¿no? Es lo único que te importa. ¿Violencia psicológica y emocional? Eso es lo que le estás haciendo a mi hija. Ay, pero tengo fe en que reaccione pronto y que no permita que todo esto siga creciendo. ¿Qué estás haciendo ahí? Metete a la casa, por favor. No tengo ganas. Este es un buen lugar para pensar. ¿Pensar en qué? Te has vuelto tan dramática. ¿Y tú tan amargado? Leonardo, ¿qué nos está pasando? ¿Dónde quedó nuestra relación? ¿Nuestro amor? ¿Qué? ¿No podemos ser felices juntos? Tú dímelo. No piensas en otra cosa más que tu dichoso trabajo y en todo el dinero que ganas. Eso no es cierto. Antes me procurabas. Te la pasabas demostrándome cuánto me amabas. Todavía te amo. Pero tú estás muy enojado conmigo. ¿Estás empeñado en creer que me he vuelto fría, que ni siquiera me importa mi hijo? Es la verdad. Ya no era la misma Sofía con la que me casé. Los dos hemos cambiado. Las cosas han cambiado. O sea, tú sabes que yo no quería volver al trabajo hasta que nuestros hijos por lo menos terminaran la secundaria. Beto apenas tiene nueve años y ni siquiera hemos encargado al segundo. Ni lo encargaremos, Sofía. ¿Para qué? Si no puedes con el primero. ¿Por qué eres tan duro conmigo? Si comencé a trabajar fue porque el dinero que ganabas no nos alcanzaba. Ah. Ahí vas otra vez con tu maldito dinero. Es lo único que te importa. Pues, gracias a mi trabajo pudimos salir de las deudas y sacar el crédito para este departamento. Porque con lo que tú ganabas no lo hubiéramos logrado. Sé que para ti soy un fracasado. No. O sea, lo que quise decir es que con lo que ganamos entre los dos hemos salido adelante. Pero tú no lo quieres ver, no lo quieres reconocer. ¿Te doy las gracias o quieres un premio? Ah. Le hice una transferencia de tres mil pesos a mi mamá. ¿De nuestra cuenta? Leonardo, ese dinero era para pagar la mensualidad del departamento. Sí, de nuestra cuenta, de nuestro dinero. Tengo derecho de usarlo para ayudar a mi mamá, ¿no? Y estoy hablando de mi madre. Oye, Leonardo, pero por lo menos me hubieras preguntado. ¿Qué? ¿Lo estás reteniendo bien? Perfecto. Oye, no tiene la carta ahorita, ¿ah? Bueno, ahorita, ahorita se va. Por favor, chico. ¿Cómo lo están atendiendo? ¿Todo bien? Aprovecho, aprovecho. ¿Y más? 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 Bueno. Hola. Soy yo. ¿Qué quieres? ¿No deberías estar en casa preparando todo para comer con mi mamá? No te preocupes, todo va a estar listo para cuando llegue. Necesito hablar contigo. Estoy trabajando. Ya casi es la hora de tu descanso. Estoy aquí, en la entrada. ¿Cómo? Y encima tener que preparar la comida para esta señora. Ay, después de todo el daño que nos ha estado haciendo. Pero, ¿cómo decirle que no a mi hija? Esa mujer no tiene nada que venir a hacer esta casa. ¿Qué dijiste, abuela? No te oigo. Ay, nada, mi vida. No me hagas caso. Haz tu tarea. Son cosas que ni debes de oír. Vine porque no quiero que sigamos mal. ¿Y qué sugieres hacer para cambiarlo? Primero que nada, tenernos paciencia. Escucharnos, pero escucharnos de verdad. Está bien, te escucho. Leonardo, yo no quiero perder mi matrimonio. Me casé completamente enamorada de ti y tú de mí. Creo. Así fue. Cuidado. Muy bien. Cuidado. Se vas perfectamente, corazón. A ver, aquí. ¿Ves? Ahí, alto. Aquí. Eso. ¿Ya? ¿Lista? Sí. Bienvenida a tu nuevo hogar. Mi amor, nuestro hogar. Modesto y pequeño, pero lleno de amor. Así es, corazón. Así será toda la vida. ¿Verdad que sí, Leonardo? Claro que sí. Tú y yo vamos a estar juntos siempre, amándonos, apoyándonos, luchando hombro con hombro. Así será, Sofía. Y aunque las cosas se nos pongan difíciles, tú y yo somos un equipo y nos vamos a apoyar siempre. Sí. Y vamos a sobreponernos a todo lo que se nos ponga enfrente. Por eso sigo pensando que sería mejor que yo trabajara. No, ahorita no. Mire, yo sé que no está mal que una mujer trabaje, pero quiero que me des la oportunidad de saber que puedo sostener nuestra casa. Está bien, mi amor. Y para ser parejos, yo voy a tener la casa súper bien y voy a aprender a cocinar delicioso. No, no. Éramos un equipo. Dijimos que todo lo haríamos juntos. Pero a ti se te olvidó desde que empezaste a trabajar. Dejaste de ser la mujer con la que me casé. Eso no es cierto, Leonardo. Tú sabes por qué comencé a trabajar antes de lo que esperábamos. Ahora me vas a restregar que soy un jodido que no le alcanza para mantener a su familia. Leonardo, yo nunca he dicho eso. Pero ya no era la mujer con la que me casé. Y se hable, amorosa, sonriente. Ahora solo te quejas. Ya no me provocas. Solo me das problemas y te la pasas haciéndome sentir menos. No es cierto. Yo te sigo amando. Tengo mucho trabajo, ¿sí? Mejor vete. Después hablamos. Pues sí, así está nuestro querido país. ¿Y qué más podemos hacer? Solo ser buenos ciudadanos y cuidar a nuestros hijos. Educarlos bien. Así como mi angelito que ha estado muy callado. ¿Será porque usted no ha parado de hablar desde que llegó? No, mamá, por favor. ¿Me quieres decir cómo has estado? Ya te dije que vine, pero no sé por qué viniste. ¿Por qué dices eso, Beto? A ti no te cae bien mi mamá y dices que ella no me quiere. No, yo no dije eso. Perdón, señora, pero mi hijo no tiene por qué mentir. Yo le creo. Y yo también. Bueno, bueno, es que yo dije que parece que no lo quieres. ¿Qué parece? ¿Y por qué? ¿Porque trabajo? Pues sí. Y porque gracias a lo que gana podemos vivir en este departamento tan lindo, ¿no? El lugar de las madres es con sus hijos. ¿Y dónde quiere que vive, mija? ¿El departamento de al lado y la Patagonia? Ay, señora Ana, por favor, vamos a respetarnos. Eso es lo que yo digo, señora. Además de meterse en mi vida y de dañar mi relación con mi hijo, ¿me está tratando de ver la cara de tonta? Ya cállense, ya cállense. Beto. Hijo. Beto. No, 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 no. Hijo, no te acogas así, Beto. Escúchame. Por favor, perdóname, perdóname. Por favor, Beto. Beto, Beto. No quería que te asustaran, mi amor, Beto. Beto. Beto, 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 Beto. Beto. Beto, 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 Beto. Si yo fuera usted, ya me habría ido de aquí. Es la casa de mi hijo y me va a llevar a mi casa. No creo que tarde en llegar. Eso espero. Pero mientras lo hace, déjeme decir algo muy importante. Lo único que va a lograr diciéndole a Beto que su mamá no lo quiere es confundirlo. Ya vio cómo se fue corriendo a su cuarto. Es que no le gustó que discutiéramos. No se debe discutir delante de los niños. No, señora. Lo que no se tiene que hacer es manipularlos, mentirles, hacerles querer cosas que no son y que solamente los lastima. Y aunque a usted le duela, la persona más importante para Beto es su mamá. Y mi hija ama a ese niño por sobre todas las cosas. Hijo, qué bueno que viniste. Por favor, llévame a mi casa. Ya no aguanto aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues es que... Es que... Le preguntamos por qué le anda diciendo a Beto por qué su madre no lo quiere y por qué le dije que estaba ejerciendo violencia contra su propio nieto. Se molestó. Usted no dijo eso. Ay, sí, pero con otras palabras, señora. ¿Cómo está Beto? Mal. Se puso nervioso. Creo que le va a ser bien llorar y sacar todo eso que trae adentro. ¿Cómo? Eso es lo único que tienes que decirme. ¿Que está bien que mi hijo llore? ¿Ves cómo no eres la mujer con la que me casé? Déjalo que se desahogue. No lo presiones. Cuando regrese, me vas a oír. Porque eres un egoísta. Vámonos, don. ¿Hasta cuándo piensas seguir aguantando esto, hija? Pensé que estarías esperándome en el pasillo como lo hace siempre que te molestas conmigo. Espero que mi hija tome la mejor decisión. Antes de que empieces con tus reproches, déjame recordarte que te pedí que le regalaras una de tus tardes a mi madre. No esperaba que la usaras para atacarla. No la atacamos. Solamente le hablamos con la verdad. Pues para mí la única verdad es que tú tienes la culpa de todo lo que nos está pasando. Ay, Leonardo, ¿por qué has cambiado tanto? Porque tú cambiaste primero, Sofía. Ahora eres una mujer soberbia, engreída, autosuficiente. Te hizo daño empezar a trabajar. ¿Qué daño nos hiciste a los dos? ¿Qué daño le hiciste a tu hijo? ¡Mentira! Deja de atacarme sin razón. Estoy cansada de tanta violencia. No me valoras. No reconoces mi esfuerzo. Pero bien que disfrutas del dinero que gano. Tuve toda la noche para pensar, para reflexionar, para tomar una decisión. Te ves muy cansada. No dormí nada. Llegó el momento. Me voy a separar de Leonardo. ¿Estás segura? Sí. No puedo permitir que esa situación siga avanzando. No me gustaría que mi marido y yo termináramos odiándonos. Y tampoco que mi hijo siga sufriendo así. Exactamente. La realidad es que tú, tu marido, tu mamá y hasta tu suegra, y principalmente, Beto, están sufriendo. Eso es lo que sucede cuando hay violencia dentro del hogar. Aunque vaya dirigida a uno de los miembros, pues les afecta a todos ustedes. Así es. Sé que separarme de Leonardo le va a afectar a Beto. Por eso quiero hacer las cosas lo menos dañinas posibles. ¿Puede ayudarme con Beto? Claro que sí. Aquí en la escuela lo vamos a estar apoyando. Yo personalmente voy a tener con él todas las pláticas que necesite. Gracias, maestra. No te preocupes. Muchas gracias. Bueno, mamá, ¿qué pasó? Te fuiste muy temprano, sin decirme adiós. Oye, me preocupa después de todo lo que pasó anoche. Discúlpame, mamá. Estoy bien. Todo va a estar bien. Espero. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Ya lo verás. Nada más te quiero decir que voy a llegar todavía un poco más tarde a la casa. Pero necesito pedirte un enorme favor. ¿Sí? No sabes el gusto que me da que nos hayamos salido de la casa. Mira, lo digo por mi nieto. Y por ti, que los quiero tanto, hija. Ay, pero me diste muy poco tiempo para empacar. Seguro se me olvidaron muchas cosas. Ya las iremos comprando poco a poco. No te preocupes, mamá. Oye, ¿no te da miedo que Leonardo haga algo? Digo, no le va a hacer ninguna gracia cuando se dé cuenta de que ya no estamos en la casa. No. Mira. Fui al juez de lo familiar. Les informé que dejaba la casa con todo y mi hijo. Porque su papá estaba ejerciendo violencia psicológica y emocional sobre nosotros. Pensaste en todo. Así que ese sangrón no te va a poder acusar de abandono de hogar. Y menos de sustracción de menor. Ay, qué maravilla. Ay, mi hijita. Yo sé que esto es lo que tenía que hacer, mamá. Pero me duele mucho. Amo a Leonardo. Nunca, nunca lo he dejado de amar. Hija, eso no sé mejor que nadie. A mí tampoco me gusta que las cosas hayan sucedido así. Pero tu marido es un inseguro, acomplejado, machista. Mamá. Ay, mi vida, mi vida. Mi amor, sí, aunque ya no esté ahí, sigue siendo mi amor. Decidí dejarte porque, aunque te amo, no puedo permitir que sigas tratándome tan mal. Sé que no soy la mujer perfecta, pero sé que soy valiosa. Sé que nunca te cambié por mi trabajo. Que nunca abandoné a mi hijo por mi trabajo. Eso es mentira. Y en el fondo lo sabes. Quédate con el departamento, pero nunca olvides que ese es el hogar que alguna vez soñamos tener. Y que logramos gracias al esfuerzo de los dos. Te amo. ¿Sofía? ¿Oton? Amigo, ¿cómo estás? ¡Qué milagro! Mi vida, sé que estás enojado, que extrañas a tu papá. Ahorita no lo entiendes, pero algún día lo harás. Te amo. Y por este gran amor que te tengo, es que ya no quiero que nos veas pelear. Tu papito de ahora en adelante va a estar más tranquilo. Y nosotros también. Y para cerrar con broche de oro, la señora se fue de la casa y se llevó a mi hijo con ella. No lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Bueno, pero qué bueno que me llamaste. En verdad, tu llamada cayó como del cielo. Pero, ¿cómo me localizaste después de tantos años de no verlo? Justo hoy en la mañana me encontré el teléfono de tu mamá y ella me dio tu cel. Aparte de unos chismes de la bruja de tu mujer. Según ella. Pues, ¿cómo ves? Así están las cosas con mi mujer. No me puedo imaginar cómo llegaste a este tipo de estupideces machistas y absurdas. Yo conozco a Sofía desde que somos niños. Es una mujer admirable. Y tú vas a ser un idiota si la dejas ir. Pero, ¿en serio no tienes idea de lo mucho que empezó a cambiar ella después de que empezó a ganar mucho dinero con su nuevo trabajo? ¿En serio? Pues sí, eso es lo que te trae fregado a ti y a tu mamá. Que gana más dinero que tú, que lleva los gastos de la casa, que hasta las deudas paga. Bueno, yo, yo nunca me desentendí de los gastos mensuales, ¿sabes? Ni de la colegiatura de mi hijo, ni de su doctor y... O sea, no tengo el gran sueldo, pero, pero trabajo tengo. Y bueno, y... Y también me tengo que estar tragando a mi jefe, que es un junior con aires de grandeza, al cual tengo que fumarme todos los días, ¿sabes? Pues sí, mándalo al demonio a él. Si no te gusta tu trabajo, si no te gusta lo que ganas, no desquites tus frustraciones con tu mujer y con tu hijo. Y si alguien le vuelve a decir a Beto que su mamá no lo quiere, te rompo el hocico a ti. De verdad. Muchos quisieran tener el nivel de mujer que tú tienes como compañera. No seas bruto, Leonardo. No, 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 no. Hijo, no te imaginas cuánto te amo y te extraño. Por favor, perdóname por haberte dicho que tu mamá ya no te quería. Porque, ¿sabes? Ella te ama con toda su alma. Te lo juro. Quierela mucho y, por favor, dile que yo también la amo, que he sido un tonto, un inmaduro, un macho que tuvo miedo de sentirse inferior a ella. Porque ella es una gran mujer. Una gran madre y la mejor esposa del mundo. Dale estas flores en mi nombre y dile que voy a hacer todo por reconquistarla para que vuelva a estar a mi lado. Para que tú, tu abuela Ana y tu mamá regresen a casa y volvamos a ser una familia. Llevo dos años y medio de estar fumando marihuana. Para que te pongas contenta, andale. Me voy a casar con Diego. Estoy embarazada. ¿Qué? Ay, no, 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 no. Diego, Diego, me duele mucho. Ay, ya, amor. Diego, no, en serio, en serio, en serio. Solo me das problemas y te la pasas haciéndome sentir menos. No es cierto. Yo te sigo amando. Tengo mucho trabajo, ¿sí? Mejor vete. Después hablamos. Pues sí, así está nuestro querido país. ¿Y qué más podemos hacer? Solo ser buenos ciudadanos y cuidar a nuestros hijos, educarlos bien. Así como mi angelito que ha estado muy callado. ¿Será porque usted no ha parado de hablar desde que llegó? Mamá, por favor. ¿Me quieres decir cómo has estado? Ya te dije que bien, pero no sé por qué viniste. ¿Por qué dices eso? Beto. ¿A ti no te cae bien mamá y dices que ella no me quiere? No, yo no dije eso. Perdón, señora, pero mi hijo no tiene por qué mentir. Yo le creo. Y yo también. Bueno, bueno, es que yo dije que parece que no lo quieres, que parece. ¿Y por qué? ¿Porque trabajo? Pues sí. Y porque gracias a lo que gana podemos vivir en este departamento tan lindo, ¿no? El lugar de las madres es con sus hijos. ¿Y dónde quiere que vive, mija? ¿El departamento de al lado y la Patagonia? Ay, señora Ana, por favor, vamos a respetarnos. Eso es lo que yo digo, señora. Además de meterse en mi vida y de dañar mi relación con mi hijo, ¿me está tratando de ver la cara de tonta? Ya cállense, ya cállense. Beto. Hijo. ¿Qué? 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 Beto. No, no, no. Hijo, no te pongas así, Beto. Escúchame. Por favor, perdóname, perdóname. Por favor, Beto. No quería que te asustara, mi amor, Beto. 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 Beto, 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 Beto. Beto. Beto, 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 Beto. Si yo fuera usted, ya me habría ido de aquí. Es la casa de mi hijo y me va a llevar a mi casa. No creo que tarde en llegar. Eso espero. Pero mientras lo hace, déjeme decir algo muy importante. Lo único que va a lograr diciéndole a Beto que su mamá no lo quiere es confundirlo. Ya vio cómo se fue corriendo a su cuarto. Es que no le gustó que discutiéramos. No se debe discutir delante de los niños. No, señora. Lo que no se tiene que hacer es manipularlos, mentirles, hacerles creer cosas que no son y que solamente los lastima. Y aunque a usted le duela, la persona más importante para Beto es su mamá. Y mi hija ama a ese niño por sobre todas las cosas. Hijo, qué bueno que viniste. Por favor, llévame a mi casa. Ya no aguanto aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues es que... Es que... Le preguntamos por qué le anda diciendo a Beto por qué su madre no lo quiere y por qué le dije que estaba ejerciendo violencia contra su propio nieto. Se molestó. Ay, usted no dijo eso. Ay, sí, pero con otras palabras, señora. ¿Cómo está Beto? Mal. Se puso nervioso. Creo que le va a ser bien llorar y sacar todo eso que trae adentro. Eso es lo único que tienes que decirme, que está bien que mi hijo llore. ¿Ves cómo no eres la mujer con la que me casé? Déjalo que se desahogue, no lo presiones. Cuando regrese, me vas a oír porque eres un egoísta. Vámonos, mamá. ¿Hasta cuándo piensas seguir aguantando esto, hija? Pensé que estarías esperándome en el pasillo como lo haces siempre que te molestas conmigo. Espero que mi hija tome la mejor decisión. Antes de que empieces con tus reproches, déjame recordarte que te pedí que le regalaras una de tus tardes a mi madre. No esperaba que la usaras para atacarla. No la atacamos, solamente le hablamos con la verdad. Pues para mí la única verdad es que tú tienes la culpa de todo lo que nos está pasando. Ay, Leonardo, ¿por qué has cambiado tanto? Porque tú cambiaste primero, Sofía. Ahora eres una mujer soberbia, engreída, autosuficiente. Te hizo daño empezar a trabajar. ¿Qué daño nos hiciste a los dos? ¿Qué daño le hiciste a tu hijo? ¡Mentira! deja de atacarme sin razón, estoy cansada de tanta violencia. No me valoras, no reconoces mi esfuerzo, pero bien que disfrutas del dinero que gano. Tuve toda la noche para pensar, para reflexionar, para tomar una decisión. ¿Te ves muy cansada? No dormí nada. Llegó el momento. Me voy a separar de Leonardo. ¿Estás segura? Sí. No puedo permitir que esa situación siga avanzando. No me gustaría que mi marido y yo termináramos odiándonos y tampoco que mi hijo siga sufriendo así. Exactamente. La realidad es que tú, tu marido, tu mamá y hasta tu suegra y principalmente Beto están sufriendo. Eso es lo que sucede cuando hay violencia dentro del hogar. Aunque vaya dirigida a uno de los miembros, pues les afecta a todos ustedes. Así es. Sé que separarme de Leonardo le va a afectar a Beto. Por eso quiero hacer las cosas lo menos dañinas posibles. ¿Puede ayudarme con Beto? Claro que sí. Aquí en la escuela lo vamos a estar apoyando y yo personalmente voy a tener con él todas las pláticas que necesite. Gracias, maestra. No te preocupes. Muchas gracias. Bueno, mamá, ¿qué pasó? Te fuiste muy temprano sin decirme adiós. Oye, me preocupa después de todo lo que pasó anoche. Discúlpame, mamá. Estoy bien. Todo va a estar bien. Espero. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Ya lo verás. Nada más te quiero decir que voy a llegar todavía un poco más tarde a la casa, pero necesito pedirte un enorme favor. ¿Sí? No sabes el gusto que me da que nos hayamos salido de la casa. Leito. Y la verdad me da mucha flojera, ¿sabes? Estuve un día muy pesado y vengo muerta. Ay, ¿sí? Pues yo también tuve un día espantoso y tú tuviste mucho que ver. ¿Yo? A ver, dime lo que tengas que decirme. ¿Cómo te atreves a decirle a mi hijo que no lo quiero? Ah, eso. Pues porque creo que es verdad. ¿Qué te pasa, Leonardo? Tú sabes que lo adoro. No dudo que lo quieras, pero tanto como adorarlo, no. Si fuera así, le dedicarías más tiempo. Tratarías de ser la mejor madre del mundo en lugar de estar demostrando lo buena asesora empresarial que te crees que eres. ¡Gracias! 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 Ya, Sofía, déjame en paz. Quiero descansar. Pues yo quiero que dejes de tratarme así. Quiero que me digas una vez por todas por qué me odias. ¿Por qué te molesta tanto mi trabajo? Yo no te odio. ¿De dónde sacas eso? Y tampoco me molesta tu trabajo. Lo único que me saca de quicio es que no atiendas a mi hijo como debe ser. Sí lo atiendo. Lo llevo a la escuela, lo traigo de regreso. Debo que tenga todo lo necesario para estar bien. Que haya comida. Ya, Sofía, basta. Acepta que no eres la madre que deberías ser. Simplemente porque tu prioridad es tu trabajo y no Beto. Eso es mentira. Entonces, ¿por qué Beto está enojado contigo? ¿Por qué siente que no lo quieres, eh? ¿Sabes por qué? Porque tú y tu mamá se han encargado de convencerlo de eso. Sofía, a ningún niño se le convence de algo así si él mismo no lo siente. Así que mejor pregúntate qué has dejado de hacer tú para que lo crea. Y a mí déjame en paz. Yo tengo suficiente con los desplantes de mi jefe. ¡Gracias! Ay, perdón, mamá. Te espantamos el sueño, ¿verdad? El que tiene que pedir perdón es tu marido, no tú. Pedir perdón y reconocer que lo que tiene es miedo. ¿Miedo de qué? De que te llegues a dar cuenta que eres una gran mujer. Por favor, no te creas esa tarugada de que tú tienes la culpa de que tu hijo no te quiere. Tu marido te tiene enganchada en una lucha de poder muy ridícula. Llegita. Ay, Dios mío. Buenos días, suegra. Buenos días. ¿No hay nada para desayunar? Ahí en la cocina. No esperes que me levante a servirte después de ver cómo tratas a mi hija. Yo le suplico que no se meta en estos asuntos. No, no te preocupes, Gerno, no pienso hacerlo. Solamente estoy pintando una raya entre tú y yo. Yo nada más le recuerdo que esta es mi casa y en cualquier momento puedo pedirle que se vaya. Pues fíjate que no. Esta casa también es de mi hija, porque ella también la paga. ¿Qué no te acuerdas? Y como ella quiere y necesita que yo esté aquí porque soy parte de esta familia, aquí me quedo. Te amo. Y sé que tú me amas a mí, Beto. Si no puedo pasar más tiempo contigo es porque trabajo mucho y tú lo sabes. Como también sabes que el tiempo que paso contigo lo paso contenta y tratando de que los dos estemos muy bien. ¿O no? Te amo. Señora, no me provoque. Mira, Leonardo, el gusto de compartir todos los días con mi nieto no me lo va a quitar nadie. Y te aviso, por si no te has dado cuenta, yo aquí no estoy de arrimada. En esta casa yo aporto y mucho. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Hago todo el trabajo doméstico sin ningún problema. Hago la comida. Pero sobre todo, cuido a tu hijo, a mi nieto. Lo cuido, estoy con él para que tú y Sofía puedan trabajar. Vaya, qué importante se siente. Lo soy, Leonardo. Y tú lo sabes muy bien. Buenos días, mamá. Buenos días, mi hijita. Beto, vente a desayunar. Beto, te estoy hablando, hijo. Ya te dije que no estoy solo. ¿No vas a desayunar? No, lo haré en la oficina. Me gustaría que hablaras con Beto para que entienda que no lo pueden volver a suspender en la escuela. Esa es tu responsabilidad. Porque eres su madre. Y porque te has estado equivocando mucho. Ya te lo había dicho, ¿verdad? Nos vemos en la noche. Para mí está más que claro que para mí lo que está haciendo Leonardo se llama violencia psicológica y emocional. Y además es un desgraciado de primera. Muchas gracias. Ay, mi vida, qué bueno que no tienes gente. Necesito hablar contigo. Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No te asustes. ¿No me invitas un café? Oh, sí, claro. Pepe, Pepe. Un café para mi mamá, por favor. Ay, necesito dinero. Tengo una deuda y la tengo que pagar. Oye, madre, pero te doy una mensualidad y tienes tu pensión y no puedo creer que no te alcance. ¿Y de qué es esa deuda? Mi vida, no tengo por qué darte explicaciones. ¿Me vas a prestar o no? Son tres mil pesos. ¿Tres mil pesos, mamá? No, pues, déjame ver, déjame hacer números. Déjame preguntarle a Sofía cómo andamos con los gastos del mes y te aviso en la noche, ¿sí? Pues, qué mal jefe de familia resulta. ¿Se le tienes que pedir permiso a tu mujer? Ella no cuida a tu hijo. Trabaja y lleva las finanzas. Pues, ¿qué haces tú, mi vida? Mamá, te aviso en la noche. Y, por favor, ten cuidado cómo hablas de mí en mi trabajo. Está bien. ¿Cómo está mi nieto? Sí, Leonardo. Dinos cómo está tu hijo. Oh, sí, ya. Perdón, buenos días. No, por favor, no te levantes. Tan a gusto que estaban platicando. No gustas nada de tomar. Un cafecito, Leonardo. Y la realidad es esa. Mira, desde hace un tiempo que mi marido y yo no nos entendemos. Nos llevamos mal. ¿Hace cuánto tiempo, Sofía? Como tres años. Más o menos desde que empecé a trabajar. Ay, me da pena contarle todo eso, maestra, pero me preocupa mucho mi hijo y necesito que alguien me oriente sobre qué hacer. Si yo puedo ayudar, por supuesto que lo haré. ¿Por qué cree que vine con usted? Además de pedagoga, sé que tiene la carrera de psicología. Ah, sí, Sofía. Pero dígame, ¿qué le afecta más todo lo que pasa en su matrimonio? Aparte de que estoy perdiendo a mi marido, que mi hijo crea que no lo quiero. Ayer me lo gritó y lo peor de todo es que su papá es el que le ha estado metiendo todas esas cosas en la cabeza. Él y mi suegra. Ya veo. ¿Él estuvo de acuerdo en que usted trabajara? Tanto como de acuerdo, no. Lo aceptó porque era la única manera de poder comprometernos con un crédito hipotecario para poder comprar el departamento que tenemos y, bueno, salir de algunas deudas que nos estaban ahorcando. ¿Y va bien en su trabajo? Muy bien. Incluso gano más que Leonardo. Lo malo es que ahora él me reprocha que trabaje. Dice que me creo mucho, dice que he descuidado a la casa. Y que soy la peor de las madres. ¿Y usted lo cree? No lo sé. A veces sí. Bueno, ¿y qué es lo que espera de su matrimonio? ¿Cómo que? ¿Qué espero? Es que me da la impresión que usted se siente muy lastimada y me atrevo a decir, traicionada por su marido. Pues sí, creo que sí. Porque nunca pensé que él algún día iba a sentir que yo me siento superior a él. Creo que eso es lo que le pasa. ¿Y qué es lo que le gustaría que pasara entre su esposo y usted? ¿Cuál cree que sería la solución a todo esto? Que me escuchara, que Leonardo recordara que somos un equipo, hay que recordar que siempre lo he amado. Aunque si he llegado a pensar en el divorcio, la verdad es que no me gustaría. Pues hable con él. Dígaselo así como me lo acaba de decir. Y sería muy bueno que ambos tomaran una terapia. Mire, tome. En este lugar podrían ayudarlos. ¿Armonía familiar? Llámelos. Y por favor, hágalo lo más pronto posible. Es claro que Beto está siendo muy afectado por sus problemas de pareja. Y la verdad, Sofía, no es justo. Yo lo sé. Gracias, maestra. Bueno, mamita, me dio mucho gusto verte. Nos vemos más tarde, ¿eh? Cuando me deposites en mi cuenta, me avisas. Por favor, hijo, no se te olvide. No, mamá, me creí que yo te aviso en la noche. Oye, quiero ver a mi nieto. Voy a comer mañana. Me parece perfecto. Vete con cuidado. Que sea la última vez que te veo sentado en mi lugar, Leonardo. Me molesta bastante que te pongas en mi silla. Sí, señor, discúlpeme. Pues espero que lo entiendas, porque aparte ya estás bastante mayorcito para estarte repitiendo las cosas. Sí, señor. Señoritas, bienvenidas. Qué gusto tenerlas por aquí. Yo que soy el dueño les voy a dar la mejor mesa de este lugar. Es lo menos que puedo hacer por tres bellezas como ustedes. Enseguida les mando al macero. Maltrato es la conducta, comportamiento, actitud o manera de ser abusiva que un miembro de la pareja o de la familia provocando incomodidad, dolor físico o emocional, enfermedad o incluso la muerte de la persona que es maltratada. Generalmente se culpa del maltrato a quien lo sufre y esto lo confunde, piensa que hizo algo mal o que es una persona mala y que por eso merece el castigo. entre otras acciones u omisiones, la violencia psicológica se ejerce al insultar, humillar y devaluar a la víctima así como al manipular a otros miembros de la familia o a los hijos en contra de esta. Buenas noches. ¡Mamá, déjamela! ¡Mamá! Ya sabes que no puedes acabarte la caja de galletas en una sentada. Hijo, no sabes cómo me molesta que no me respondas. ¿No me vas a saludar? Alberto, saluda a tu madre. Ah, hola, mamá. ¿Me das de cenar? ¿Cómo? ¿No han cenado? Tu madre no ha regresado del cine y tú no estabas para hacerle cenar a tiempo. ¿O sí? Por favor, no me hables así. ¿Qué haces? Cuando termine de revisar esto hablamos. Mientras damos unas quesadillas, ¿no? Ah, por cierto, mañana va a venir a comer mi mamá. A ver qué se te ocurre prepararle. ¿Mañana? Leonardo, tengo varias citas de trabajo. No voy a estar en la casa. Mejor que venga el domingo, ¿no? No, no, no puede. Tiene muchas ganas de estar con Beto. ¿No puedes posponer tus citas de trabajo como para pasado mañana? No es fácil. Pues no será fácil, pero justo sí es. Si tu mamá vive aquí, la mía puede venir cuando quiera, ¿no? Si yo convivo con tu mamá todos los días, tú podrías atender a la mía, aunque sea un día. La diferencia es que mi mamá nos ayuda en todo y la tuya solamente me critica. Ya llegué, familia. ¿Qué? Ay, mi amor, qué bueno que ya estás cenando. Supongo que ya llegó tu mami. Hola, Leonardo. Buenas noches. Hola, mamá. Hola, mi reina. ¿Ya cenaste? Ay, no tengo hambre. Y todavía tengo que hacer unas llamadas para cancelar mis citas de mañana porque vine a comer a mi suegra. ¿Quieres algo de cenar? No, mi hijita. Vengo hasta aquí de palomitas. Así que mañana viene nuestra querida consuegra. ¿Qué? ¿A usted también le molesta? Hija, ¿cómo va todo en el trabajo? Bien, mamá. Estoy a punto de conseguir una firma para asesorarlos y si lo logró, ganaría bastante bien. Ay, mi hija, qué buena. ¿Ya ves cómo prefiere seguir trabajando en lugar de cenar contigo? Bueno, ¿no te cansas de decir sandeces? Leonardo, por favor. ¿Por favor qué? Vas a ganar muy buen dinero, ¿no? Es lo único que te importa. ¿Violencia psicológica y emocional? Eso es lo que le estás haciendo a mi hija. Ay, pero tengo fe en que reaccione pronto y que no permita que todo esto siga creciendo. ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Métete a la casa, por favor! No tengo ganas. Este es un buen lugar para pensar. ¿Pensar en qué? Te has vuelto tan dramática. ¿Y tú tan amargado? Leonardo, ¿qué nos está pasando? ¿Dónde quedó nuestra relación? ¿Nuestro amor? ¿Qué, no podemos ser felices juntos? Tú dímelo. No piensas en otra cosa más que tu dichoso trabajo y en todo el dinero que ganas. Eso no es cierto. Antes me procurabas. Te la pasabas demostrándome cuánto me amabas. Todavía te amo. Pero tú estás muy enojado conmigo. Estás empeñado en creer que me he vuelto fría, que ni siquiera me importa mi hijo. Es la verdad. Ya no era la misma Sofía con la que me casé. Los dos hemos cambiado. Las cosas han cambiado. O sea, tú sabes que yo no quería volver al trabajo hasta que nuestros hijos por lo menos terminaran la secundaria. Beto apenas tiene nueve años y ni siquiera hemos encargado al segundo. Ni lo encargaremos, Sofía. ¿Para qué? Si no puedes con el primero. ¿Por qué eres tan duro conmigo? Si comencé a trabajar fue porque el dinero que ganabas no nos alcanzaba. Ah, ahí vas otra vez con tu maldito dinero. Es lo único que te importa. Pues gracias a mi trabajo pudimos salir de las deudas y sacar el crédito para este departamento. Porque con lo que tú ganabas no lo hubiéramos logrado. Sé que para ti soy un fracasado. No. O sea, lo que quise decir es que con lo que ganamos entre los dos hemos salido adelante. Pero tú no lo quieres ver. No lo quieres reconocer. ¿Pero de las gracias o quieres un premio? Ah. Le hice una transferencia de tres mil pesos a mi mamá. ¿De nuestra cuenta? Leonardo, ese dinero era para pagar la mensualidad del departamento. Sí, de nuestra cuenta, de nuestro dinero. Tengo derecho de usarlo para ayudar a mi mamá. ¿No? Estoy hablando de mi madre. Oye, Leonardo, pero por lo menos me hubieras preguntado. ¿Lo están atendiendo bien? Perfecto. Oye, no tiene la carta ahorita, ¿ah? Bueno, ahorita, ahorita se puede. La carta. Por favor, chica. ¿Cómo lo están atendiendo? ¿Todo bien? Muy bien. Aprovecha, aprovecha. ¿Tú quieres algo? No es lo que haces. Bueno. Hola. Soy yo. ¿Qué quieres? ¿No debería estar en casa preparando todo para comer con mi mamá? No te preocupes, todo va a estar listo para cuando llegue. Necesito hablar contigo. Estoy trabajando. Ya casi es la hora de tu descanso. Estoy aquí, en la entrada. ¿Cómo? Y encima tener que preparar la comida para esta señora. Ay, después de todo el daño que nos ha estado haciendo. Pero, ¿cómo decirle que no a mi hija? Esa mujer no tiene nada que venir a hacer esta casa. ¿Qué dijiste, abuela? No te oigo. Ay, nada, mi vida. No me hagas caso. Haz tu tarea. Son cosas que ni debes de oír. Vine porque no quiero que sigamos mal. ¿Y qué sugieres hacer para cambiarlo? Primero que nada, tenernos paciencia. Escucharnos, pero escucharnos de verdad. Está bien, te escucho. Leonardo, yo no quiero perder mi matrimonio. Me casé completamente enamorada de ti y tú de mí. Creo. Así fue. Cuidado. Muy bien. Se va perfectamente, corazón. A ver, aquí, aquí. Ahí, alto. Eso. ¿Ya? ¿Lista? Sí. Bienvenida a tu nuevo hogar. Mi amor, nuestro hogar. Modesto y pequeño, pero lleno de amor. Así es, corazón. Así será toda la vida. ¿Verdad que sí, Leonardo? Claro que sí. Tú y yo vamos a estar juntos siempre. Amándonos, apoyándonos, luchando hombro con hombro. Así será, Sofía. Y aunque las cosas se nos pongan difíciles, tú y yo somos un equipo y nos vamos a apoyar siempre. Y vamos a sobreponernos a todo lo que se nos pone enfrente. Por eso sigo pensando que sería mejor que yo trabajara. No, ahorita no. Mire, yo sé que no está mal que una mujer trabaje, pero quiero que me des la oportunidad de saber que puedo sostener nuestra casa. Está bien, mi amor. Y para ser parejos, yo voy a tener la casa súper bien y voy a aprender a cocinar delicioso. Éramos un equipo. Dijimos que todo lo haríamos juntos. Pero a ti se te olvidó desde que empezaste a trabajar. Dejaste de ser la mujer con la que me casé. Eso no es cierto, Leonardo. Tú sabes por qué comencé a trabajar antes de lo que esperábamos. Ahora me vas a restregar que soy un jodido que no le alcanza para mantener a su familia. Leonardo, yo nunca he dicho eso. Pero ya no eres la mujer con la que me casé. Iniciable, amorosa, sonriente. Ahora solo te quejas. Ya no me provocas. Lo que callamos las mujeres. Ya eres lo máximo. Buenos días, habla la licenciada Sofía Talante. ¿En qué puedo servirle? Maestra Laura, buenos días. Dígame. No me diga eso. Voy para allá. Hijo, ¿por qué te sacaron del salón? ¿Te peleaste? ¿Hiciste algo? Alberto, te estoy hablando. ¿Estás sordo o qué? ¿Qué? La directora me llamó. Dime qué pasó. Que tú no me quieres, mamá. Señora Sofía, pase, por favor. Necesito hablar con mi hijo. Está enojado conmigo. Deje que se calme. Al rato hablamos con él. Pásale, por favor. De verdad, ya no sé qué hacer para que Beto se comporte mejor aquí en la escuela. Ya hablé con él, ya lo castigué, lo regañé, pero no sé qué le pasa. Pues no deje de insistir, señora. La educación se basa en la repetición y la insistencia. Si estamos viendo que con Beto no funciona, pues hay que buscarle por otro lado. ¿Pero por dónde? Si hay algún problema en casa que le esté afectando o él tiene algún problema. ¿Por qué no lo lleva con un psicólogo? Tal vez eso lo ayude. Sí. Lo voy a platicar con su papá para que busquemos uno. Porque además, no sé por qué está tan enojado conmigo. Dice que no lo quiero. ¿Lo puede creer? ¿Y ya averiguó por qué se siente así? Algo está fallando en su relación madre-hijo. Debe ser porque estoy trabajando y no puedo estar con él todo el tiempo. Señora, trabajar lo hacemos muchas mamás. No se siente culpable por eso. El asunto es encontrar un equilibrio en todo. Espero que me den noticias de las acciones que están tomando en casa. Pues, yo no quiero dar de baja a Beto de la escuela, pero... Pero ya no puedo tolerarle tanta indisciplina y fallas académicas. Comprendo. Pues, voy a llamarlo para que hablemos con él y para que se lo lleve a su casa. Porque está suspendido por dos días. Hijo, me gustaría que me dijeras por qué estás tan enojado conmigo. Tal vez te hice algo y no me di cuenta. ¿Qué pasa, hijo? Alberto, te estoy hablando. ¿Estás sordo? Ya dije que no estoy sordo, mamá. Entonces, ¿por qué estás tan enojado conmigo? Ey, 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 ven para acá. Te estoy hablando. ¿Por qué estás tan enojado conmigo? Ya te dije que porque tú no me quieres, ¿estás sorda? Ey, ey, ey. No me hables así, mi amor. O sea, tranquilízate, por favor. ¿Por qué piensas eso? Porque nunca estás conmigo. Porque no me haces de comer y no me ayudas con las tareas. Hijo, cuando puedo, hago todas esas cosas contigo. Pero tú bien sabes que trabajo y mucho. Mi abuelita Chin me dijo que trabajas porque no me quieres. ¿Por qué te estorbo? Y mi papá también dice eso. ¿Qué hora? ¿Qué hacen aquí estas horas? Ay, Betito, no me digas que otra vez te suspendieron de la escuela. Sí. Oye, ¿me das a comer? Y a mí me va a reventar la cabeza. No la aguanto. A ver, mi hijito. Te voy a servir un poquito de arroz en lo que comemos, ¿sí? Permíteme. Mi vida. Cuéntame, ¿qué pasó, reina? Como siempre, Leonardo y mi suegra. Ay, pero sobre todo, Leonardo, que ahora sí se está pasando de la raya, mamá. ¿Por qué, hija? No le vas a contratar de humillarme, de rechazarme, de hacerme sentir que ya no me ama. Ahora le está metiendo a Beto en la cabeza que yo no lo quiero. Y todo por mi trabajo. Es un desgraciado, mamá. ¡Un desgraciado! Ay, mi hijita, Yona, saque esa mina que traes dentro, te vas a enfermar, mi reina. Tú sabes cuánto lo he amado siempre y que Beto es mi vida entera. ¿Por qué me lastima de esa forma? No piensa en el daño que le está haciendo a Beto. O sea, si no me quiere que se larguen, pero que no ponga a mi hijo en mi contra. Eso sí que no, mamá. A ver, ¿cómo está eso, hija? Explícame, no te entiendo nada. Debe ser él. No, es mi clienta. Licenciado Ruiz, buenos días. Sí, sé que quedé en llamarlo. Discúlpeme, por favor. No, es que tuve un imprevisto familiar. Sí, comprendo, pero... Pero si gusta esta misma tarde, puedo pasar a verlo. Está bien. Como usted gusta, espero su llamado. Lo perdí. Acabo de perder a un cliente que le pude haber dado asesorías en sus tres diferentes empresas. Y todo por las estupideces de Leonardo, mamá. Hijita, pero explícame, ¿cuál es? Te explico. Pero primero te juro que ahora sí me voy a oír, Leonardo. No creo que se pueda, Leonardo. Lo que se te dio, se te dio y ya no hay más. Y no creas que se lo agradezco, licenciado, en verdad, pero... Pero con ese aumento que me dieron, no me alcanza para cubrir los gastos de mi casa. Y quizá usted no lo sabe porque es joven y no tiene hijos, pero... Pero mantener hijos es un gasto muy grande. Y no lo dudo, Leonardo. Pero tienes que entender que no va a haber más aumento. Yo sé que ahí se puede, licenciado. Haga un esfuerzo. Yo lo necesito mucho, en verdad. No se puede. El restaurante está teniendo muchos gastos. Además, si te doy aumento a ti, todo el mundo va a querer más. Así que mejor, administrate mejor porque no va a haber más dinero. Yo le juro que no le digo a nadie, licenciado. Basta, Leonardo. Mejor ponte a trabajar. Discúlpeme, licenciado, con permiso. Desgraciado, Yupi Millonetas. Sofía, ¿qué haces ahí? Esperándote. ¿Aquí afuera del departamento? Sí, porque no quiero que Beto nos vea discutir. Y porque mi mamá ya se durmió. Ok. Y ni siquiera hemos encargado al segundo. Ni lo encargaremos, Sofía. ¿Para qué? Si no puedes con el primero. ¿Por qué eres tan duro conmigo? Si comencé a trabajar, fue porque el dinero que ganabas no nos alcanzaba. Ah. Ahí vas otra vez con tu maldito dinero. Es lo único que te importa. Pues gracias a mi trabajo pudimos salir de las deudas y sacar el crédito para este departamento. Porque con lo que tú ganabas, no lo hubiéramos logrado. Sé que para ti soy un fracasado. No. O sea, lo que quise decir es que con lo que ganamos entre los dos hemos salido adelante. Pero tú no lo quieres ver, no lo quieres reconocer. ¿Te doy las gracias o quieres un premio? Ah. Le hice una transferencia de tres mil pesos a mi mamá. ¿De nuestra cuenta? Leonardo, ese dinero era para pagar la mensualidad del departamento. Sí, de nuestra cuenta, de nuestro dinero. Tengo derecho de usarlo para ayudar a mi mamá, ¿no? Y estoy hablando de mi madre. Oye, Leonardo, pero por lo menos me hubieras preguntado. ¿Lo están atendiendo bien? Perfecto. Oye, no tienen la carta ahorita, ¿eh? Bueno, ahorita, ahorita sí. La carta, por favor. Por favor. ¿Cómo lo están atendiendo? ¿Todo bien? Muy bien. Aprovecho, aprovecho. ¿Tú crees algo? No lo que hagas. No lo que hagas. Bueno. Hola, soy yo. ¿Qué quieres? ¿No debería estar en casa preparando todo para comer con mi mamá? No te preocupes, todo va a estar listo para cuando llegue. Necesito hablar contigo. Estoy trabajando. Ya casi es la hora de tu descanso. Estoy aquí, en la entrada. ¿Cómo? Y encima tener que preparar la comida para esta señora. Después de todo el daño que nos ha estado haciendo. Pero, ¿cómo decirle que no a mi hija? Esa mujer no tiene nada que venir a hacer esta casa. ¿Qué dijiste, abuela? No te oigo. Nada, mi vida. No me hagas caso. Haz tu tarea. Son cosas que ni debes de oír. Vine porque no quiero que sigamos mal. ¿Y qué sugieres hacer para cambiarlo? Primero que nada, tenernos paciencia. Escucharnos, pero escucharnos de verdad. Está bien, te escucho. Leonardo, yo no quiero perder mi matrimonio. Me casé completamente enamorada de ti y tú de mí. Creo. Así fue. Claro. Hay que buscarle por otro lado. ¿Pero por dónde? ¿Hay algún problema en casa que le esté afectando? ¿O él tiene algún problema? ¿Por qué no lo lleva con un psicólogo? Tal vez eso lo ayude. Sí. Lo voy a platicar con su papá para que busquemos uno. Porque, además, no sé por qué está tan enojado conmigo. Dice que no lo quiero. ¿Lo puede creer? ¿Ya averiguó por qué se siente así? Algo está fallando en su relación madre-hijo. Debe ser porque estoy trabajando y no puedo estar con él todo el tiempo. Señora, trabajar lo hacemos muchas mamás. No se siente culpable por eso. El asunto es encontrar un equilibrio en todo. Espero que me den noticias de las acciones que están tomando en casa. Pues, yo no quiero dar de baja a Beto de la escuela, pero ya no puedo tolerarle tanta indisciplina y fallas académicas. Comprendo. Pues, voy a llamarlo para que hablemos con él y para que se lo lleve a su casa. Porque está suspendido por dos días. Hijo, me gustaría que me dijeras por qué estás tan enojado conmigo. Tal vez te hice algo y no me di cuenta. ¿Qué pasa, hijo? Alberto, te estoy hablando. ¿Estás sordo? Ya te dije que no estoy sordo, mamá. Entonces, ¿por qué estás tan enojado conmigo? Ey, 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 ven para acá. Te estoy hablando. ¿Por qué estás tan enojado conmigo? Ya te dije que porque tú no me quieres, ¿estás sorda? Ey, ey, ey. No me hables así, mi amor. O sea, tranquilízate, por favor. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué nunca estás conmigo? Porque no me haces de comer y no me ayudas con las tareas. Hijo, cuando puedo, hago todas esas cosas contigo. Pero tú bien sabes que trabajo y mucho. Mi abuelita Chin me dijo que trabajas porque no me quieres, porque te estorbo. Y mi papá también dice eso. ¿Qué hora? ¿Qué hacen aquí estas horas? Ay, Betito, no me digas que otra vez te suspendieron de la escuela. Sí. Oye, ¿me das a comer? Y a mí me va a reventar la cabeza. No la aguanto. A ver, mi hijito, te voy a servir un poquito de arroz en lo que comemos, ¿sí? Permíteme. Mi vida, cuéntame, ¿qué pasó, reina? Como siempre, Leonardo y mi suegra. Pero sobre todo Leonardo, que ahora sí se está pasando de la raya, mamá. ¿Por qué, hija? No le basta con tratar de humillarme, de rechazarme, de hacerme sentir que ya no me ama. Ahora le está metiendo a Beto en la cabeza que yo no lo quiero. Y todo por mi trabajosa se han cambiado. O sea, tú sabes que yo no quería volver al trabajo hasta que nuestros hijos por lo menos terminaran la secundaria. Beto apenas tiene nueve años y ni siquiera hemos encargado al segundo. Ni lo encargaremos, Sofía. ¿Para qué? Si no puedes con el primero. ¿Por qué eres tan duro conmigo? Si comencé a trabajar, fue porque el dinero que ganabas no nos alcanzaba. Ah, ahí vas otra vez con tu maldito dinero. Es lo único que te importa. Pues gracias a mi trabajo pudimos salir de las deudas y sacar el crédito para este departamento. Porque con lo que tú ganabas, no lo hubiéramos logrado. Sé que para ti soy un fracasado. No. O sea, lo que quise decir es que con lo que ganamos entre los dos hemos salido adelante. Pero tú no lo quieres ver, no lo quieres reconocer. ¿Te doy las gracias o quieres un premio? Ah. Le hice una transferencia de tres mil pesos a mi mamá. ¿De nuestra cuenta? Leonardo, ese dinero era para pagar la mensualidad del departamento. Sí, de nuestra cuenta, de nuestro dinero. Tengo derecho de usarlo para ayudar a mi mamá, ¿no? Y estoy hablando de mi madre. Oye, Leonardo, pero por lo menos me hubieras preguntado. ¿Qué? ¿Lo estás deteniendo bien? Perfecto. Oye, no tiene la carta ahorita, ¿ah? Bueno, ahorita, ahorita se va. Por favor, chico, padre. ¿Cómo lo están atendiendo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Aprovecho, aprovecho. ¿Tú crees algo? No es lo que me hagas. Bueno. Hola. Soy yo. ¿Qué quieres? ¿No debería estar en casa preparando todo para comer con mi mamá? No te preocupes, todo va a estar listo para cuando llegue. Necesito hablar contigo. Estoy trabajando. Ya casi es la hora de tu descanso. Estoy aquí, en la entrada. ¿Cómo? Y encima tener que preparar la comida para esta señora. Ay, después de todo el daño que nos ha estado haciendo. Pero, ¿cómo decirle que no a mi hija? Esa mujer no tiene nada que venir a hacer esta casa. ¿Qué dijiste, abuela? No te oigo. Ay, nada, mi vida. No me hagas caso. Haz tu tarea. Son cosas que ni debes de oír. Vine porque no quiero que sigamos mal. ¿Y qué sugieres hacer para cambiarlo? Primero que nada, tenernos paciencia. Escucharnos, pero escucharnos de verdad. Está bien, te escucho. Leonardo, yo no quiero perder mi matrimonio. Me casé con... Y bueno, y también me tengo que estar tragando a mi jefe, que es un junior con aires de grandeza, al cual tengo que fumarme todos los días, ¿sabes? Pues sí, mándalo al demonio a él. Si no te gusta tu trabajo, si no te gusta lo que ganas, no desquites tus frustraciones con tu mujer y con tu hijo. Y si alguien le vuelve a decir a Beto que su mamá no lo quiere, te rompo el hocico a ti. De verdad. Muchos quisieran tener el nivel de mujer que tú tienes como compañera. No seas fruto, Leonardo. ¡Uy, ya! Es para ti, Beto. De tu papá. Abue, ¿me lo lees? Sí, mi amor. Hijo, no te imaginas cuánto te amo y te extraño. Por favor, perdóname por haberte dicho que tu mamá ya no te quería. Porque, ¿sabes? Ella te ama con toda su alma. Te lo juro. Quierela mucho y, por favor, dile que yo también la amo, que he sido un tonto, un inmaduro, un macho que tuvo miedo de estirse inferior a ella. Porque ella es una gran mujer. Una gran madre y la mejor esposa del mundo. Dale estas flores en mi nombre y dile que voy a hacer todo por reconquistarla para que vuelva a estar a mi lado. Para que tú, tu abuela Ana y tu mamá regresen a casa y volvamos a ser una familia. Llevo dos años y medio de estar fumando marimán. Para que tú pongas contenta, ándale. Me voy a casar con Diego. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué? Diego, Diego, me duele mucho. Ay, ya, amor. Diego, no, en serio, en serio, en serio. Solo me das problemas y te la pasas haciéndome sentir menos. No es cierto. Yo te sigo amando. Tengo mucho trabajo, ¿sí? Mejor vete. Después hablamos. Pues sí, así está nuestro querido país. ¿Y qué más podemos hacer? Solo ser buenos ciudadanos y cuidar a nuestros hijos. Educarlos bien. Así como mi angelito, que ha estado muy callado. ¿Será porque usted no ha parado? Necesito hablar contigo. Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No te asustes. ¿No me invitas un café? Oh, sí, claro. Pepe, Pepe. Un café para mi mamá, por favor. Ay, necesito dinero. Tengo una deuda y la tengo que pagar. Oye, madre, pero te doy una mensualidad y tienes tu pensión y no puedo creer que no te alcance. ¿Y de qué es esa deuda? Mi vida, no tengo por qué darte explicaciones. ¿Me vas a prestar o no? Son tres mil pesos. ¿Tres mil pesos, mamá? No, pues déjame ver, déjame hacer números. Déjame preguntarle a Sofía cómo andamos con los gastos del mes y te aviso en la noche, ¿sí? Pues qué mal jefe de familia resulta. Si le tienes que pedir permiso a tu mujer, ella no cuida a tu hijo, trabaja y lleva las finanzas. Pues, ¿qué haces tú, mi vida? Mamá, te aviso en la noche. Y por favor, ten cuidado cómo hablas de mí en mi trabajo. Está bien. ¿Cómo está mi nieto? Sí, Leonardo. Dinos cómo está tu hijo. Oh, señor, perdón. Buenos días, señora. Buenos días. No, por favor, no te levantes. Tan a gusto que estaban platicando. No gustas nada de tomar. Un cafecito, Leonardo. Y la realidad es esa. Desde hace un tiempo que mi marido y yo no nos entendemos. Nos llevamos mal. ¿Hace cuánto tiempo, Sofía? Como tres años. Más o menos desde que empecé a trabajar. Ay, me da pena contarle todo eso, maestra, pero me preocupa mucho mi hijo. Y necesito que alguien me oriente sobre qué hacer. Si yo puedo ayudar, por supuesto que lo haré. ¿Por qué cree que viene con usted? Además de pedagoga, sé que tiene la carrera de psicología. Así es, Sofía. Pero dígame, ¿qué le afecta más todo lo que pasa en su matrimonio? Aparte de que estoy perdiendo a mi marido, que mi hijo crea que no lo quiero. Ayer me lo gritó. Y lo peor de todo es que su papá es el que le ha estado metiendo todas esas cosas en la cabeza. Él y mi suegra. Ya veo. ¿Él estuvo de acuerdo en que usted trabajara? Tanto como de acuerdo, no. Lo aceptó porque era la única manera de poder comprometernos con un crédito hipotecario para poder comprar el departamento que tenemos. Y bueno, salir de algunas deudas que nos estaban ahorcando. ¿Y va bien en su trabajo? Muy bien. Incluso gano más que Leonardo. Lo malo es que ahora él me reprocha que trabaje. Dice que me creo mucho, dice que he descuidado la casa. Y que soy la peor de las madres. ¿Y usted lo cree? No lo sé. A veces sí. Bueno, ¿y qué es lo que espera de su matrimonio? ¿Cómo que? ¿Qué espero? Es que me da la impresión que usted se siente muy... ¿Ves cómo no eres la mujer con la que me casé? Déjalo que se desahogue, no lo presiones. Cuando regrese, me vas a oír. Porque eres un egoísta. Vámonos, mamá. ¿Hasta cuándo piensas seguir aguantando esto, hija? Pensé que estarías esperándome en el pasillo como lo hace siempre que te molestas conmigo. Espero que mi hija tome la mejor decisión. Antes de que empieces con tus reproches, déjame recordarte que te pedí que le regalaras una de tus tardes a mi madre. No esperaba que la usaras para atacarla. No la atacamos, solamente le hablamos con la verdad. Pues para mí la única verdad es que tú tienes la culpa de todo lo que nos está pasando. Ay, Leonardo, ¿por qué has cambiado tanto? Porque tú cambiaste primero, Sofía. Ahora eres una mujer soberbia, engreída, autosuficiente. Te hizo daño empezar a trabajar. ¿Qué daño nos hiciste a los dos? ¿Qué daño le hiciste a tu hijo? ¡Mentira! Deja de atacarme sin razón. Estoy cansada de tanta violencia. No me valoras. No reconoces mi esfuerzo. Pero bien que disfrutas del dinero que gano. Tuve toda la noche para pensar, para reflexionar, para tomar una decisión. Te ves muy cansada. No dormí nada. Llegó el momento. Me voy a separar de Leonardo. ¿Estás segura? Sí. No puedo permitir que esta situación siga avanzando. No me gustaría que mi marido y yo termináramos odiándonos. Y tampoco que mi hijo siga sufriendo así. Exactamente. La realidad es que tú, tu marido, tu mamá y hasta tu suegra, y principalmente, Beto, están sufriendo. Eso es lo que sucede cuando hay violencia dentro del hogar. Aunque vaya dirigida a uno de los miembros, pues les afecta a todos ustedes. Así es. Sé que separarme de Leonardo le va a afectar a Beto. Por eso quiero hacer las cosas lo menos dañinas posibles. ¿Puede ayudarme con Beto? Claro que sí. Aquí en la escuela lo vamos a estar apoyando. Es para ti, Beto. De tu papá. Abue. ¿Me lo lees? Sí, mi amor. Ay, mira. Hijo, no te imaginas cuánto te amo y te extraño. Por favor, perdóname por haberte dicho que tu mamá ya no te quería. Porque, ¿sabes? Ella te ama con toda su alma. Te lo juro. Quierela mucho y, por favor, dile que yo también la amo, que he sido un tonto, un inmaduro, un macho que tuvo miedo de sentirse inferior a ella. Porque ella es una gran mujer. Una gran madre y la mejor esposa del mundo. Dale estas flores en mi nombre y dile que voy a hacer todo por reconquistarla para que vuelva a estar a mi lado. Para que tú, tu abuela Ana y tu mamá regresen a casa y volvamos a ser una familia. Llevo dos años y medio de estar fumando maríbal. Para que te pongas contenta, ándale. Me voy a casar con Diego. Estoy embarazada. ¿Qué? Ay, no, no, no. Diego, Diego, me duele mucho. Ay, ya, amor. ¿Qué es eso? No, en serio, en serio, en serio. Solo me das problemas y te la pasas haciéndome sentir menos. No es cierto. Yo te sigo amando. Tengo mucho trabajo, ¿sí? Mejor vete. Después hablamos. Pues sí, así está nuestro querido país. ¿Y qué más podemos hacer? Solo ser buenos ciudadanos y cuidar a nuestros hijos. Educarlos bien. Así como mi angelito, que ha estado muy callado. ¿Será porque usted no ha parado de hablar desde que llegó? Mamá, por favor. ¿Me quieres decir cómo has estado? Ya te dije que vine, pero no sé por qué viniste. ¿Por qué dices eso, Beto? A ti no te cae bien mi mamá y dices que ella no me quiere. No, yo no dije eso. Perdón, señora. Pero mi hijo no tiene por qué mentir. Yo le creo. Y yo también. Bueno, bueno, es que yo dije que parece que no lo quieres. ¿Qué parece? ¿Y por qué? ¿Porque trabajó? Pues sí. Y porque gracias a lo que gana podemos vivir en este departamento tan lindo, ¿no? El lugar de las madres es con sus hijos. ¿Y dónde quiere que vive, mi hija? ¿El departamento de al lado y la Patagonia? Ay, señora Ana, por favor. Es que no atiendas a mi hijo como debe ser. Sí, lo atiendo. Lo llevo a la escuela, lo traigo de regreso. Debo que tenga todo lo necesario para estar bien. Que haya comida. Ya, Sofía, basta. Acepta que no eres la madre que deberías ser. Simplemente porque tu prioridad es tu trabajo y no Beto. Eso es mentira. Entonces, ¿por qué Beto está enojado contigo? ¿Por qué siente que no lo quieres, eh? ¿Sabes por qué? Porque tú y tu mamá se han encargado de convencerlo de eso. Sofía, a ningún niño se le convence de algo así, si él mismo no lo siente. Así que mejor pregúntate qué has dejado de hacer tú para que lo crea. Y a mí déjame en paz. Ya tengo suficiente con los desplantes de mi jefe. No, 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 no. Ay, perdón, mamá. Te espantamos el sueño, ¿verdad? El que tiene que pedir perdón es tu marido, no tú. Pedir perdón y reconocer que lo que tiene es miedo. ¿Miedo de qué? De que te llegues a dar cuenta que eres una gran mujer. Por favor, no te creas esa tarugada de que tú tienes la culpa de que tu hijo no te quiere. Tu marido te tiene enganchada en una lucha de poder muy ridícula. Qué linda. Ay, Dios mío. Buenos días, suegra. Buenos días. ¿No hay nada para desayunar? Ahí en la cocina. No esperes que me levante a servirte después de ver cómo tratas a mi hija. Yo le suplico que no se metan a estos asuntos. No, no te preocupes, Gerno, no pienso hacerlo. Solamente estoy pintando una raya entre tú y yo. Yo nada más le recuerdo que esta es mi casa y en cualquier momento puedo pedirle que se vaya. Pues fíjate que no. Esta casa también es de mi hija porque ella también la paga. ¿Qué no te acuerdas? Y como ella quiere y necesita que yo esté aquí porque soy parte de esta familia, aquí me quedo. Te amo. Y la realidad es esa. Desde hace un tiempo que mi marido y yo no nos entendemos. Nos llevamos mal. ¿Hace cuánto tiempo, Sofía? Como tres años. Más o menos desde que empecé a trabajar. Ay, me da pena contarle todo eso, maestra, pero me preocupa mucho mi hijo y necesito que alguien me oriente sobre qué hacer. Si yo puedo ayudar, por supuesto que lo haré. ¿Por qué cree que viene con usted? Además de pedagoga, sé que tiene la carrera de psicología. Así es, Sofía. Pero dígame, ¿qué le afecta más todo lo que pasa en su matrimonio? Aparte de que estoy perdiendo a mi marido, que mi hijo crea que no lo quiero. Ayer me lo gritó y lo peor de todo es que su papá es el que le ha estado metiendo todas esas cosas en la cabeza. Él y mi suegra. Ya veo. ¿Él estuvo de acuerdo en que usted trabajara? Tanto como de acuerdo no. Lo aceptó porque era la única manera de poder comprometernos con un crédito hipotecario para poder comprar el departamento que tenemos. y, bueno, salir de algunas deudas que nos estaban ahorcando. ¿Y va bien en su trabajo? Muy bien. Incluso gano más que Leonardo. Lo malo es que ahora él me reprocha que trabaje. Dice que me creo mucho. Dice que he descuidado a la casa. Y que soy la peor de las madres. ¿Y usted lo cree? No lo sé. A veces sí. Bueno, ¿y qué es lo que espera de su matrimonio? ¿Cómo que? ¿Qué espero? Es que me da la impresión que usted se siente muy lastimada y me atrevo a decir traicionada por su marido. Pues sí. Creo que sí. Porque nunca pensé que él algún día iba a sentir que yo me siento superior a él. Creo que eso es lo que le pasa. ¿Y qué es lo que le gustaría que pasara entre su esposo y usted? ¿Cuál cree que sería la solución a todo esto? Que me escuchara. Que Leonardo recordara que somos un equipo. Que recordara que siempre lo he amado. Aunque sí he llegado a pensar en el divorcio. La verdad es que no me gustaría. Pues hable con él. Dígaselo así como me lo acaba de decir. Y sería muy bueno que ambos tomaran una terapia. Mire. Tome. En este lugar podrían ayudarlos. ¿Armonía familiar? Llámelos. Y por favor, hágalo lo más pronto posible. Es claro que Beto está siendo muy afectado por sus problemas de pareja. Y la verdad, Sofía, no es justo. Yo lo sé. Gracias, maestra. Todavía te amo. Pero tú estás muy enojado conmigo. Estás empeñado en creer que me he vuelto fría, que ni siquiera me importa mi hijo. Es la verdad. Ya no era la misma Sofía con la que me casé. Los dos hemos cambiado. Las cosas han cambiado. O sea, tú sabes que yo no quería volver al trabajo hasta que nuestros hijos por lo menos terminaran la secundaria. Beto apenas tiene nueve años y ni siquiera hemos encargado al segundo. Ni lo encargaremos, Sofía. ¿Para qué? Si no puedes con el primero. ¿Por qué eres tan duro conmigo? Si comencé a trabajar fue porque el dinero que ganabas no nos alcanzaba. Ah. Ahí vas otra vez con tu maldito dinero. Es lo único que te importa. Pues, gracias a mi trabajo pudimos salir de las deudas y sacar el crédito para este departamento. Porque con lo que tú ganabas no lo hubiéramos logrado. Sé que para ti soy un fracasado. No. O sea, lo que quise decir es que con lo que ganamos entre los dos hemos salido adelante. Pero tú no lo quieres ver, no lo quieres reconocer. ¿Te doy las gracias o quieres un premio? Le hice una transferencia de tres mil pesos a mi mamá. ¿De nuestra cuenta? Leonardo, ese dinero era para pagar la mensualidad del departamento. Sí, de nuestra cuenta, de nuestro dinero. Tengo derecho de usarlo para ayudar a mi mamá, ¿no? Y estoy hablando de mi madre. Oye, Leonardo, pero por lo menos me hubieras preguntado. ¿Lo están atendiendo bien? Perfecto. Oye, ¿no tienen la carta ahorita? Bueno, ahorita se va a hacer. La carta, por favor. ¿Cómo lo están atendiendo? ¿Todo bien? Muy bien. Aprovecho, aprovecho. ¿Tiene algo? Todo lo que hagan. Bueno. Hola, soy yo. ¿Qué quieres? ¿No debería estar en casa preparando todo para comer con mi mamá? No te preocupes, todo va a estar listo para cuando llegue. Necesito hablar contigo. Estoy trabajando. Ya casi es la hora de tu descanso. Estoy aquí, en la entrada. ¿Cómo? Y encima tener que preparar la comida para esta señora. Ay, después de todo el daño que nos ha estado haciendo. Pero, ¿cómo decirle que no a mi hija? Esa mujer no tiene nada que venir a hacer esta casa. ¿Qué dijiste, abuela? No te oigo. Nada, mi vida, no me hagas caso. Haz tu tarea. Son cosas que ni debes de oír. Vine porque no quiero que sigamos mal. Y que eso me llamaste. En verdad, tu llamada cayó como del cielo. Pero, ¿cómo me localizaste después de tantos años de no verlo? Justo hoy en la mañana me encontré el teléfono de tu mamá y ella me dio tu cel. Aparte de unos chismes de la bruja de tu mujer, según ella. Pues, ¿cómo ves? Así están las cosas con mi mujer. No me puedo imaginar cómo llegaste a este tipo de estupideces machistas y absurdas. Yo conozco a Sofía desde que somos niños. Es una mujer admirable. Y tú vas a ser un idiota si la dejas ir. Pero, ¿en serio no tienes idea de lo mucho que empezó a cambiar ella después de que empezó a ganar mucho dinero con su nuevo trabajo? ¿En serio? Pues sí, eso es lo que te trae fregado a ti y a tu mamá, que gana más dinero que tú, que lleva los gastos de la casa, que hasta las deudas paga. Bueno, yo nunca me desentendí de los gastos mensuales, ¿sabes? ni de la colegiatura de mi hijo, ni de su doctor. O sea, no tengo el gran sueldo, pero, pero trabajo tengo. Y bueno, y también me tengo que estar tragando a mi jefe, que es un junior con aires de grandeza, al cual tengo que fumarme todos los días, ¿sabes? Pues sí, mándalo al demonio a él. Si no te gusta tu trabajo, si no te gusta lo que ganas, no desquites tus frustraciones con tu mujer y con tu hijo. Y si alguien le vuelve a decir a Beto que su mamá no lo quiere, te rompo el hocico a ti. De verdad, muchos quisieran tener el nivel de mujer que tú tienes como compañera. No seas fruto, Leonardo. ¡Uy! Es para ti, Beto. De tu papá. Abue, ¿me lo lees? Sí, mi amor. Ay, mira. Hijo, no te imaginas cuánto te amo y te extraño. Por favor, perdóname por haberte dicho que tu mamá ya no te quería. Porque, ¿sabes? Ella te ama con toda su alma, te lo juro. Quierela mucho y, por favor, dile que yo también la amo, que he sido un tonto, un inmaduro, un macho que tuvo miedo de sentirse inferior a ella porque ella es una gran mujer. Una gran madre y la mejor esposa del mundo. Dale estas flores en mi nombre y dile que voy a hacer todo por reconquistarla para que vuelva a estar a mi lado, para que tú, tu abuela Ana y tu mamá regresen a casa y volvamos a ser una familia. No, lo haré en la oficina. Me gustaría que hablaras con Beto para que entienda que no lo pueden volver a suspender en la escuela. Esa es tu responsabilidad porque eres su madre y porque te has estado equivocando mucho ya te lo había dicho, ¿verdad? Nos vemos en la noche. Para mí está más que claro que para mí lo que está haciendo Leonardo se llama violencia psicológica y emocional. Y además es un desgraciado de primera. Muchas gracias. Ay, mi vida, qué bueno que no tienes gente. Necesito hablar contigo. Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No te asustes. ¿No me invitas un café? Oh, sí, claro. Pepe, Pepe. Un café para mi mamá, por favor. Ay, necesito dinero. Tengo una deuda y la tengo que pagar. Oye, madre, pero te doy una mensualidad y tienes tu pensión y no puedo creer que no te alcance. ¿Y de qué es esa deuda? Mi vida, no tengo por qué darte explicaciones. ¿Me vas a prestar o no? Son tres mil pesos. Tres mil pesos, mamá. No, pues, déjame ver, déjame hacer números. Déjame preguntarle a Sofía cómo andamos con los gastos del mes y te aviso en la noche, ¿sí? Pues, qué mal jefe de familia resulta. ¿Se le tienes que pedir permiso a tu mujer? Ella no cuida a tu hijo, trabaja y lleva las finanzas. Pues, ¿qué haces tú, mi vida? Mamá, te aviso en la noche y, por favor, ten cuidado cómo hablas de mí y de mi trabajo. Está bien. ¿Cómo está mi nieto? Sí, Leonardo. Dinos, ¿cómo está tu hijo? Oh, señor, perdón. Buenos días, señora. Buenos días. No, por favor, no te levantes. Tan a gusto que estaban platicando. No gustas nada de tomar. Un cafecito, Leonardo. Y la realidad es esa. Desde hace un tiempo que mi marido y yo no nos entendemos. Nos llevamos mal. ¿Hace cuánto tiempo, Sofía? Como tres años. Más o menos desde que empecé a trabajar. Ay, me da pena contarle todo eso, maestra, pero me preocupa mucho mi hijo y necesito que alguien me oriente sobre qué hacer. Si yo puedo ayudar, por supuesto que lo haré. ¿Por qué cree que viene con usted? Además de pedagoga, sé que tiene la carrera de psicología. Así es, Sofía. Pero dígame, ¿qué le afecta más todo lo que pasa en su matrimonio? Aparte de que estoy perdiendo a mi marido, que mi hijo crea que no lo quiero. Ayer me lo gritó y lo peor de todo es que su papá es el que le ha estado metiendo todas esas cosas en la cabeza. Él y mi suegra. Ya veo. ¿Él estuvo de acuerdo en que usted trabajara? Tanto como de acuerdo, no. Lo aceptó porque era la única manera de poder comprometernos con un crédito hipotecario para poder comprar el departamento que tenemos y, bueno, salir de algunas deudas. Y tú tuviste mucho que ver. ¿Yo? A ver, dime lo que tengas que decirme. ¿Cómo te atreves a decirle a mi hijo que no lo quiero? Ah, eso. Pues porque creo que es verdad. ¿Qué te pasa, Leonardo? Tú sabes que lo adoro. No dudo que lo quieras, pero tanto como adorarlo, si fuera así, le dedicarías más tiempo. Tratarías de ser la mejor madre del mundo. en lugar de estar demostrando lo buena asesora empresarial que te crees que eres. La mejor madre del mundo. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando lo llevo a la escuela, lo traigo de regreso, debo que tenga todo lo necesario para estar bien. Que haya comida. Ya, Sofía, basta. Acepta que no eres la madre que deberías ser. Simplemente porque tu prioridad es tu trabajo y no Beto. Eso es mentira. Entonces, ¿por qué Beto está enojado contigo? ¿Por qué siente que no lo quieres, eh? ¿Sabes por qué? Porque tú y tu mamá se han encargado de convencerlo de eso. Sofía, a ningún niño se le convence de algo así, si él mismo no lo siente. Así que mejor pregúntate qué has dejado de hacer tú para que lo crea. Y a mí déjame en paz. Ya tengo suficiente con los desplantes de mi jefe. Ay, perdón, mamá. Te espantamos el sueño, ¿verdad? Ay, el que tiene que pedir perdón es tu marido, no tú. Pedir perdón y reconocer que lo que tiene es miedo. ¿Miedo de qué? De que te llegues a dar cuenta. Demostrando lo buena asesora empresarial que te crees que eres. Ya, Sofía, déjame en paz. Quiero descansar. Pues yo quiero que dejes de tratarme así. Quiero que me digas una vez por todas por qué me odias. ¿Por qué te molesta tanto mi trabajo? Yo no te odio, ¿de dónde sacas eso? Y tampoco me molesta tu trabajo. Lo único que me saca de quicio es que no atiendas a mi hijo como debe ser. Sí lo atiendo. Lo llevo a la escuela, lo traigo de regreso. Debo que tenga todo lo necesario para estar bien. Que haya comida. Ya, Sofía, basta. Acepta que no eres la madre que deberías ser. Simplemente porque tu prioridad es tu trabajo y no Beto. Eso es mentira. Entonces, ¿por qué Beto está enojado contigo? ¿Por qué siente que no lo quieres, eh? ¿Sabes por qué? Porque tú y tu mamá se han encargado de convencerlo de eso. Sofía, a ningún niño se le convence de algo así. Si él mismo no lo siente. Así que mejor pregúntate qué has dejado de hacer tú para que lo crea. Y a mí déjame en paz. Yo tengo suficiente con los desplantes de mi jefe. ¿Por qué? Gracias. Ay, perdón, mamá. Te espantamos el sueño, ¿verdad? El que tiene que pedir perdón es tu marido, no tú. Pedir perdón y reconocer que lo que tiene es miedo. ¿Miedo de qué? De que te llegues a dar cuenta que eres una gran mujer. Por favor, no te creas esa tarugada de que tú tienes la culpa de que tu hijo no te quiere. Tu marido te tiene enganchada en una lucha de poder muy ridícula. Es para ti, Beto. De tu papá. Abue, ¿me lo lees? Sí, mi amor. Hijo, no te imaginas cuánto te amo y te extraño. Por favor, perdóname por haberte dicho que tu mamá ya no te quería. Porque, ¿sabes? Ella te ama con toda su alma, te lo juro. Quierela mucho y, por favor, dile que yo también la amo, que he sido un tonto, un inmaduro, un macho que tuvo miedo de sentirse inferior a ella. Porque ella es una gran mujer. Una gran madre y la mejor esposa del mundo. Dale estas flores en mi nombre y dile que voy a hacer todo por reconquistarla para que vuelva a estar a mi lado. para que tú, tu abuela Ana y tu mamá regresen a casa y volvamos a ser una familia. Llevo dos años y medio de estar fumando marihuana. Para que te pongas contenta, ándale. Me voy a casar con Diego. Estoy embarazada. ¿Qué? Ay, no, 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 Diego, Diego, me duele mucho. Ay, ya, amor, ¿qué es eso? Diego, no, en serio, en serio, en serio. Solo me das problemas y te la pasas haciéndome sentir menos. No es cierto. Yo te sigo amando. Tengo mucho trabajo, ¿sí? Mejor vete, después hablamos. ¿Sí? Pues sí, así está nuestro querido país. ¿Y qué más podemos hacer? Solo ser buenos ciudadanos y cuidar a nuestros hijos, educarlos bien. Así como mi angelito que ha estado muy callado. ¿Será porque usted no ha parado de hablar desde que llegó? Mamá, por favor. ¿Me quieres decir cómo has estado? Ya te dije que vine, pero no sé por qué viniste. ¿Por qué dices eso, Beto? A ti no te cae bien mi mamá y dices que ella no me quiere. No, yo no dije eso. Perdón, señora, pero mi hijo no tiene por qué mentir. Yo le creo. Y yo también. Bueno, bueno, es que yo dije que parece que no lo quieres, que parece. ¿Y por qué? ¿Porque trabajo? Pues sí. Y porque gracias a lo que gana podemos vivir en este departamento tan lindo, ¿no? El lugar de las madres es con sus hijos. Es maltratada. Generalmente se culpa del maltrato a quien lo sufre. Y esto lo confunde. Piensa que hizo algo mal o que es una persona mala y que por eso merece el castigo. Entre otras acciones u omisiones, la violencia psicológica se ejerce al insultar, humillar y devaluar a la víctima, así como al manipular a otros miembros de la familia o a los hijos en contra de esta. Buenas noches. Hey. Mamá, déjamela. Mamá, ya sabes que no puedes acabarte la caja de galletas en una sentada. Hijo, no sabes cómo me molesta que no me respondas. ¿No me vas a saludar? Alberto, saluda a tu madre. Ah, hola, mamá. ¿Me vas a cenar? ¿Cómo? ¿No han cenado? Tu madre no ha regresado del cine y tú no estabas para hacerle cenar a tiempo, ¿o sí? Por favor, no me hables así. ¿Qué haces? Cuando termine de revisar esto hablamos. Mientras damos unas quesadillas, ¿no? Ah, por cierto, mañana va a venir a comer mi mamá. A ver qué se te ocurre prepararle. ¿Mañana? Leonardo, tengo varias citas de trabajo. No voy a estar en la casa. Mejor que venga el domingo, ¿no? No, 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 no puede. Tiene muchas ganas de estar con Beto. ¿No puedes posponer tus citas de trabajo como para pasado mañana? No es fácil. Pues no será fácil, pero justo sí es. Tengo que si tu mamá vive aquí, la mía puede venir cuando quiera, ¿no? Si yo convivo con tu mamá todos los días, tú podrías atender a la mía, aunque sea un día. La diferencia es que mi mamá nos ayuda en todo. Y la tuya solamente me critica. Ya llegué, familia. Ay, mi amor, qué bueno que ya estás cenando. Supongo que ya llegó tu mami. Hola, Leonardo. Buenas noches. Hola, mamá. Hola, mi reina. ¿Ya cenaste? Ay, no tengo hambre. Y todavía tengo que hacer unas llamadas para cancelar mis citas de mañana porque vine a comer a mi suegra. ¿Quieres algo de cenar? No, mi hijita. Vengo hasta aquí de palomitas. Así que mañana viene nuestra querida consuegra. ¿Qué? ¿A usted también le molesta? Hija, ¿cómo va todo el día? Cuando regrese, me vas a oír porque eres un egoísta. Vámonos, don. ¿Hasta cuándo piensas seguir aguantando esto, hija? Pensé que estarías esperándome en el pasillo como lo haces siempre que te molestas conmigo. Espero que mi hija tome la mejor decisión. Antes de que empieces con tus reproches, déjame recordarte que te pedí que le regalaras una de tus tardes a mi madre. No esperaba que la usaras para atacarla. No la atacamos. Solamente le hablamos con la verdad. Pues para mí la única verdad es que tú tienes la culpa de todo lo que nos está pasando. Ay, Leonardo, ¿por qué has cambiado tanto? Porque tú cambiaste primero, Sofía. Ahora eres una mujer soberbia, engreída, autosuficiente. ¿Te hizo daño empezar a trabajar? ¿Qué daño nos hiciste a los dos? ¿Qué daño le hiciste a tu hijo? ¡Mentira! Deja de atacarme sin razón. Estoy cansada de tanta violencia. No me valoras. No reconoces mi esfuerzo. Pero bien que disfrutas del dinero que gano. Tuve toda la noche para pensar, para reflexionar, para tomar una decisión. ¿Te ves muy cansada? No dormí nada. Llegó el momento. Me voy a separar de Leonardo. ¿Estás segura? Sí. No puedo permitir que esta situación siga avanzando. No me gustaría que mi marido y yo termináramos odiándonos. Y tampoco que mi hijo siga sufriendo así. Exactamente. La realidad es que tú, tu marido, tu mamá y hasta tu suegra, y principalmente, Beto, están sufriendo. Eso es lo que sucede cuando hay violencia dentro del hogar. Aunque vaya dirigida a uno de los miembros, pues les afecta a todos ustedes. Así es. Sé que separarme de Leonardo le va a afectar a Beto. Por eso quiero hacer las cosas lo menos dañinas posibles. ¿Puede ayudarme con Beto? Claro que sí. Aquí en la escuela lo vamos a estar apoyando. Yo personalmente voy a tener con él todas las pláticas que necesite. Gracias, maestra. No te preocupes. Muchas gracias. Y tú tuviste mucho que ver. ¿Yo? A ver, dime lo que tengas que decirme. ¿Cómo te atreves a decirle a mi hijo que no lo quiero? Ah, eso. Pues porque creo que es verdad. ¿Qué te pasa, Leonardo? Tú sabes que lo adoro. No dudo que lo quieras, pero tanto como adorarlo, si fuera así le dedicarías más tiempo, tratarías de ser la mejor madre del mundo en lugar de estar demostrando lo buena asesora empresarial que te crees que eres. Ya, Sofía, déjame en paz. Quiero descansar. Pues yo quiero que dejes de tratarme así. Quiero que me digas una vez por todas por qué me odias. ¿Por qué te molesta tanto mi trabajo? Yo no te odio. ¿De dónde sacas eso? Y tampoco me molesta tu trabajo. Lo único que me saca de quicio es que no atiendas a mi hijo como debe ser. Sí lo atiendo. Lo llevo a la escuela, lo traigo de regreso. Debo que tenga todo lo necesario para estar bien. Que haya comida. Ya, Sofía, basta. Acepta que no eres la madre que deberías ser. Simplemente porque tu prioridad es tu trabajo y no Beto. Eso es mentira. Entonces, ¿por qué Beto está enojado contigo? ¿Por qué siente que no lo quieres, eh? ¿Sabes por qué? Porque tú y tu mamá se han encargado de convencerlo de eso. Sofía, a ningún niño se le convence de algo así si él mismo no lo siente. Así que mejor pregúntate qué has dejado de hacer tú para que lo crea. Y a mí déjame en paz. Ya tengo suficiente con los desplantes de mi jefe. La escuela de mi jefe. Ay, perdón, mamá. Te espantamos el sueño, ¿verdad? El que tiene que pedir perdón es tu marido, no tú. Pedir perdón y reconocer que lo que tiene es miedo. ¿Miedo de qué?